¿Qué pasó por la renovación? ¿Dónde están los grandes líderes carismáticos, los predicadores, los que levantaron ministerios? Muchos volvieron al mundo porque estaban jugando con la gracia. No podemos jugar con lo santo. Aquí está en juego la salvación de mi alma. Y yo tengo que orar, predicar, trabajar, ponerle al servicio de Dios hasta llegar a la presencia del Señor. Donde día y noche, como dice el Apocalipsis, diremos, santo, santo, santo es el Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que me vaya la presencia de Dios. ¿Hasta cuándo va a ser mi servicio? Para que entre a la gracia de Dios. ¿Quién quiere entrar a la gracia de Dios en la presencia? Tiene que trabajar hasta ese momento. Hay servidor miedoso. Servidor que piensa que para servir a Dios necesita un título. Servidor que está esperando que se le acabe su tiempo. Hoy, este año, entrego mi servicio. Hoy, desde la que me salvé. ¡Ay, voy a descansar por fin! Hermano, aquí no hay descanso. Nuestro descanso es el Señor. Amén. La Biblia dice que nuestro Dios no tenía donde recostar la cabeza. Y dijo, las zorras tienen sus madrigueras y las aves sus nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Él imita a Jesucristo, un servidor fiel, un siervo fiel. Es así. Se desvive por Dios. Si descuidaba a su familia, predica ahí. Organicemos un seminario. Organicemos una vigilia. Hagamos un ayuno. Hagamos una campaña evangelística. Vayamos a la peregrinación. Pero me desvivo. Vayamos a predicar al mercado. Vayamos a los parques. Vayamos a los semáforos. A tiempo y a destiempo. No descansa. Amén. Pero el servidor, que es un guío y se echa en su casa, terminará su servicio y entregará las mismas viejas que recibió. Y esto sí es que no se le murió alguna. No, hermano. Usted se ha llamado a multiplicar. Jesús le dio a sus servidores ciertos talentos. Se pusieron inmediatamente a trabajar y uno que recibió cinco, devolvió diez. Y uno recibió el doble. Pero hubo uno que por miedo no hizo nada. El miedo paraliza en el ser. Y tú no tengas miedo. Dios te hizo libre. Diga conmigo eso. Dios me hizo libre. Dios te hizo libre. Sea libre para orar. Sea libre para predicar. Sea libre para ejercer su ministerio en la libertad de hijos de Dios. Pero por miedo me enterró y me dijo el Señor. Cierro malo. Por tu flojera no has producido. ¿Por qué no se multiplica el grupo de oración? ¿Por qué mi grupo de oración no crece? Por la flojera de sus servidores. No ayudan. Vas a vigilia. No evangelizan. Se han dedicado por años a abrir su puerta, desempolvar la misma banca y sentarse a ver si alguien viene.